Música Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Batikraftman Me verán un poco apagado Porque esto de hecho está recién comenzando de nuevo el juego Porque acabo de grabar la tercera parte Y no tiene el micrófono activado O sea se me escucha sin voz todo el tiempo Así que estoy haciendo esta parte del principio Obviamente ustedes no la van a ver Yo voy a hacer todo rápido Y apenas llega la parte donde lo dejamos Voy a seguir grabando Así que de hecho estoy grabando ahora a las 10 de la noche A las 11 de la noche Porque hoy día fui a la playa Y por eso estoy grabando Así que quiero terminar de grabarlo De renderizarlo Y subirlo a las 5 de la mañana como siempre Así que Mientras Ustedes prácticamente van a ver Un pequeño corte O sea me van a ver de aquí Al otro lado ya Donde lo dejamos Pero a mí va a ser Quizás unos cuantos minutos Así que Nos vemos en unos segundos Y ya está Ay creo que me tardé unos Empezar a las 11 días Son las 42 Imagínense Bueno ya sigamos Y al salir de aquí debería de irse el lag por favor Ya se supone que hice todo lo demás Así que ya estamos listos para Ir a buscar la cajita esta Que la vi en el Cuando estaba grabando el video de hoy día Se supone Que era la segunda parte Esa es la tercera parte Una caja abandonada Y ocupo Disculpen pensé que la Se me había detenido la creación Porque ahí me había salido la cuestión de Que se me había No sé por qué me asusté Si esa parte ya me la esperaba Vámonos de aquí rápido Por aquí no De hecho voy a hacer algo Y aquí estamos Listo Se supone que ahora deberíamos de quemarlo Como Y si deberíamos seguir todo lo que Ustedes no vieron Pero yo si vi Todo lo que tengo que hacer Ah si aquí tengo que mezclar el El mechero Con el aceite Mechero Si Vale Tengo el micrófono Si lo tenía Bien Y ahora le lanzo Lo quemo Mi reacción voy a intentar Hacerle la misma reacción Que tuve cuando lo quemé La primera vez Se detuvo Me está jodiendo Bueno Si es que no vieron Se quemó Listo Ahora deberíamos de continuar Por aquí Voy a poner el mouse Por aquí Deberíamos de continuar Por aquí Aquí está el cuerpo Mira No sé qué pasa Yo no estoy apretando Nada que se detenga A mí no me jodas Ya a ver si Ahora ya no se detiene Porque si no Me voy a enojar Bueno Se supone que aquí Había uno frasquito Con bebé Y cada ti Y de aquí Se caen unos ojos Voy a estar pendiente Por si se detiene La grabación Porque creo que se detiene Por el espacio Que me queda Que son 283 Gigabyte Y el balde No sé para qué El cubo No sé para qué me servirá Sinceramente Me meto aquí Y aquí está María Creo Sí María Desmayada No Me saltó el diálogo Se supone que tiene Que como yo ya lo leí Por eso Ah te voy a salvar al doctor Y pues no puede No puede decir Con esa herida Pero María ¿Qué le sucedió a papá? Le pico una hueá El doctor está en mayor Su esposa Ella ¿Su esposa? ¿Mi mamá? ¿Qué quiere decir María? María Y se Dios parece que se ha desmayado Y aquí aparece El noble Cuernos Rojo O no En todo caso parece que tu padre Ya se ha adelantado En lo más profundo El laberinto subterráneo ¿Qué es lo que Ha visto María? Mamá falleció ¿verdad? No mire que la maldición Solo serás capaz De confirmar Tus sospechas Y sigues adelante ¿Lo harás? ¿Qué tipo tan raro? Y ahora sigo por acá Y ahí está padre ¡Papá! ¡Padre! Y la madre ¿Cómo saca pantallazo? ¿Al cinco? Espero que sí Bueno ¿Mamá? ¿Eres tú? ¡Espera! No puede ser ¿Está realmente mamá? Es imposible Que lo haya confundido Esa era mamá ¿Por qué mamá estaba? Debe ser la maldición ¿Cierto? ¿No lo has notado? Esta tragedia Ha sido traída Por el poder De la maldición De una mujer La malicia De tu padre Esa malicia Se convirtió En una maldición En búsqueda De la muerte De tu padre Esa mujer Podría ser Así que lo has notado Sí Tu madre Eso es imposible ¿Por qué piensas en eso? Porque mamá Amaba a papá Mamá comprendía El trabajo de mi papá Y a cambio Mi padre Amó a mi mamá Mamá no era feliz No podría creer Que ella Tenga un rencor Sobre mi padre Pero tal vez A mamá No le agradaban Papá y María No quiero que sea cierto Pero Entonces ir a buscar La verdad Tengo la camisa Negra Y negra Tengo hasta Mi alma Vamos a ir a buscar La gema Que nos dejamos aquí Verga Esta parte La primera vez Se me asustó Pero con la otra parte Que se supone Que se caía Se supone Que no debía Haberme asustado O sea Pasó así de la nada Aquí está la cabeza Vio la cabeza Hago como que me voy Se cae Se levanta Y me voy Vengo por acá Y debería venir sola Y toma la cabeza Lo encontré Lo encontré Lo encontré Gracias señorita Y explotó Y me dejó una gema Muchas gracias Uy te quedó Que va Y ahora sí Podemos seguir por acá Y aquí Ya es donde llegué Cuando me di cuenta Que no tenía El micrófono activado Así que Desde aquí Ya no conozco nada Solo conozco Que aquí estaba La escalera Que necesito De hecho En ese momento Yo iba a ir para Ah vale Que se me olvida Que tengo que apretar la Z Y no el Enter Por eso se me echaron La grabación Ah Se me olvidaba Por aquí Por aquí no vamos a ir Todavía Vamos a ir a colocar La escalera Corre Corre La escalera Es importante No Espérate Tengo una sospecha Si supuestamente En el fuego Se escuchaba Un grito Y tengo un balde Si tiro Un balde con agua Aparecerá algo No lo sé Pero podemos ver Entra Creo que tenemos que ir Por ahí Tenemos que venir Para acá Porque aquí es la única zona Con agua Venir justo acá Apagar el fuego Sí Vale Entonces sí Me sospecha era real Y ahora Entrar Vale Vale Apriete sin querer La otra cuestión de nuevo A ver Vamos a Darle Esto No, no puedo Entonces qué Qué hago Bueno vamos a seguir Todavía así Nos vamos rápidamente No Oye Ese no me lo esperaba Déjame Eh Ya vuelvo No sabía que me iba a saltar El aviso de pausa Realmente Así que De pausa De pausa Digo de batería Ya estoy aquí Disculpen El aviso sí Que me la Me embarró todo O sea me morí Ah se me rotó todo Vale Listo Entonces Bueno al menos Ya no me va tan laja O bueno No me iba laja Entonces esa parte La vamos a hacer más Después Porque No pero también quería Colocar la escalera No así vamos a hacer La tiro What the fuck Apreté el chip Para ver si corría Pero no corro Así que creo que Vamos a ir así nomás Vamos a ir rápido 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 Vamos 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 a ir a hacer La cuestión de la escalera Para si no Ver Que hay ahí Lo que no vamos a hacer Es lo del balde Porque parece que No sirve de nada Por ahora creo yo No sé Pensé que le tenía Que tirar los ojos Pero no Quizás Si le deba tirar los ojos Pero más adelante No no sé Igual eso lo sabremos Más adelante Bueno aquí ya tengo El pedacito de escalera Verga No vieron que coloqué La escalera creo Pero Coloqué la escalera No Creo que si Vieron que coloqué la escalera O no sé Sí Solo que la detuve Justo en el momento Se me olvida que No tengo que hacerlo con enter Más Creo que voy a cambiar La cuestión esa De tener la grabación A no sé A la C Porque no la ocupamos No No la ocupamos Voy a cambiar la C Y así vamos a seguir Entonces vamos por acá Nos vamos acá Y ya Lo único que conseguí ahí Era una gema Así que no se preocupen No se perdieron casi nada Venga Pero ya Vamos 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 rápido Rápido Igual si me Perjudica eso De tenerla En el enter Porque obviamente Hay veces que acepto yo Con el enter Porque estoy más acostumbrado A jugar los juegos Con el enter Pero nada más me olvida Que yo tengo Que lo detengo La grabación con eso Creo que Para el próximo Antes del próximo video Voy a configurar Todo lo de la acción Lo de detener La grabación Porque Lo de subir el ¿Cómo es esta cuestión? Lo de grabar Me gusta O sea Le doy al 9 Y así no me complico mucho Has abierto la puerta ¿Por acá quizás? ¿Por acá quizás? No puedo entrar ¿Cierto? No Venga Dos figuritas nuevas De Dragon Ball Y es Freezer Y Piccolo O sea Piccolo Así que los tengo allí Y ahí en mi video Los tengo allí Quizás en algún video Muestre mi setup Cuando lo tenga más organizado Y cosas Porque prácticamente Grabo en mi cama Estirado Con la caja Que me regalaron Del notebook Porque no tengo Un escritorio Más adelante Voy a comprarme Un escritorio ¿Puedo pasar por aquí? No Quizás por aquí Hay una puerta ahí ¿Pero cómo le hago? Una maceta fuchsia ¡Oh! Eso no me lo esperaba Vale Pensé que era algo Más impresionante ¿Verdad? ¡Verga! Se me olvida Disculpen No sé qué No sé qué es lo que Tenemos que hacer Quizás por aquí Hay algo Mi interés No Nada Parece como si pudiera Empezar a moverse Quizás por aquí Hay algo que me interese Un gran saco Aquí no hay nada Que me interese ¿Cierto? Tengo de rarezas Nada aquí Nada No me sirve Prácticamente nada aquí ¿Y si reviso los cuerpos De uno en uno? Nada 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 Y no puedo ver ¿Qué necesito Para romper los barriles Quizás Tengo que romper los barriles O algo No sé A ver Vamos Por acá Otra vez Disculpen Estoy mareándolos Creo O yo digo Que ya deberíamos dejar El capítulo De hoy día Por aquí No sé No puedo ir Por acá No Por acá Deja mejor Todo Me habré saltado Algo Quizás Aquí arriba No sé Lleno de basura Lleno de basura Vale No se va Que sea Esto Ya no puedo Movernos Se reinicia Si lo Es algo Creo que Si se reinició Y si pruebo A tirarlo Vale Si Me dejó Algo ¿Qué me dejó? Esto es Obstuvimos Una motofierra Bien Presiona La tecla Especial Para equipar La Que Equipar Las Ah La motosierra Normalmente Solo puede ser Equipada En el sótano Cuando está Equipada Se presiona La tecla Confirmar Para hacer Que haya Enciende La motosierra Ciertos objetos Barriles Cajas vacías Pueden destruirse De esta manera No puede Usarse Para atacar Los amigos Ten en cuenta Que no puede Salir el menú Ni inspeccionar Objetos Con la motosierra Esquipado Tecla especial C O shift Tecla confirmar Z A Z O Enter O Space Vale Recuerdo Papá regañando Por jugar Con esto Una vez Obtuvimos Una motosierra Chicos O sea Que padre No se enojaría Porque su hija Está jugando Con una motosierra Ah ya Que hace Juego con esa cosa Lo siento Esto no es un juguete Es una herramienta Muy peligrosa ¿Entendido? Nunca juges con nada Como esto otra vez Lo siento papá Valerlo con esto Es herida Aunque es extraño Creí que estaba En un lugar Donde no podías Alcanzarlo ¿Dónde diablo Lo encontraste Aya? Lo siento Lo siento papá Uff ¿Dónde lo encontró? Bien Tenemos un motosierra ¿Puedo ocuparla aquí? Un gran barril La motosierra No la puedo ocupar aquí Vecí en el sótano Entonces nos vamos Al sótano Vamos a romper Los barriles Y dejaríamos el video De hoy día Por aquí Ya ¿Qué pasó? Sentí que algo Me agarró la pierna ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Z Z Z Suéltame 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 Super Saiyan Suéltame Suéltame Uff ¿Qué verga? ¿Qué fue eso? No Qué miedo Entra No 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 Nos metemos por aquí ¿Puedo romperla aquí? No Entonces bajamos ¿Puedo romperla aquí? Ah Chinga Tu madre Oh Si puedo Entonces para ocupar la motosierra Es al chief ¿Qué fue eso? Vale No me acerco Vamos a romper Los barriles Entramos Y Dejamos el capítulo Hoy día Por aquí No Guarda Nomás de ese pájaro Vierga Espero que les haya gustado El capítulo Hoy día De Madfather Creo que Si voy a Si lo sé Voy a cambiar La forma De que esto se detenga Porque lo estoy cagando Mucho Así que Espero que les haya gustado El capítulo Hoy día De De Madfather Recuerden Seguirme En mis redes sociales Y también Dar like Y suscribirse Porque ya O sea Miren lo que nos falta Ya para los 100 suscriptores Mi primera meta Está Ya por ser cumplida Miren Vamos a Me lo voy a mostrar Aquí en social blade Tengo que mostrar bien A la cámara Mira No sé si se puede ver Pero tengo 90 suscriptores Ahí se puede ver Y pues Obviamente estoy feliz Porque ya Cumplí la primera meta Que quiero Que es la de Llegar a los 100 suscriptores Obviamente O sea Llegar a los 100 suscriptores Prácticamente al principio Es difícil Lo sé Pero si tú te das fuerzas Lo conseguirás Eso es lo bueno de todo Nunca rendirse Ese es mi lema Bueno Espero que les haya gustado Ah Y una cosa más Traeré un Si de Rides Pierdes Con castigo No diré de que va a ser El castigo Así que espero Que les guste También cuando lo vean Porque voy a tener A una persona Especial Para mí Y invitada Eh No No es mi novia Tampoco No tengo novia Así que no piensen Nada de eso Eh Nos vemos en el próximo video De BatyCraftMan Que quizás Sea el si te Rides Pierdes No lo sé Adiós